¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tienes Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete ¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tienes Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete Ya comprende que lo tuyo y lo mío murió, no funcionó Te juro que no, que la vida poco a poco nos traicionó Y que tú tomaste un giro que me impresionó Yo tanto que te amaba, nunca te fallaba y tú me dejaste solo Tiempo te dedicaba, todo te lo daba y ahora me dejaste solo Yo tanto que te amaba, nunca te fallaba y tú me dejaste solo Tiempo te dedicaba, todo te lo daba y ahora me dejaste solo ¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tienes Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete, yo no soy tu juguete Yo no soy tu juguete, dale vete Camila Cabra ya no me metes Tiraste mi ilusión y flush por el retrete Ahora quiero una del año y tú eres 2007 Tú eres pasado, tú eres la caja del modelo atrasado Mucho break para que mejor esté dado Pero pegaste mal y ya no te quiero a mi lado Yo tanto que te amaba, nunca te fallaba Y tú me dejaste solo Que por te dedicaba todo te lo daba Y ahora me dejaste solo Yo tanto que te amaba, nunca te fallaba Y tú me dejaste solo Que por te dedicaba todo te lo daba Y ahora me dejaste solo ¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tienes Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete ¿Por qué me llamas diciendo que me quieres? Sé que es mentira y que otro hombre ya tienes Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete, vete Yo no soy tu juguete Yo no soy tu juguete, vete 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 Yo no soy tu juguete, vete